Una de mis lugares favoritos en el tramo es el convento de las cargolitas de la ciudad. Esa es un ciudad de la tradición y amanecimiento. Y sobre todo ellos encuentran excelentes estradeos. Y ellos entre todos estos estradeos en la ciudad. Pues aquí se encuentra un lugar de preparar un spawn de sube. Lo que cada spawn debe tener es una luz de sube y apagada para un lugar que se centra a la ciudad que se salga con los espacios. Y de preparación tenemos para un saqueo para ayudarnos a nuestra tarea de reclamar con los espacios. Ahí al fondo tenemos un dispensador que lanza el rato de agua. Y como no puedo decir nuestra manera de aclarar, no se nota todo el servicio para reclamar. Pero mi parte favorita es esta palanca que tenemos que estar medio cómodo y con él. Y esto nos ayuda a un mujer que se va a curar al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que se interesa? No, seguramente que no se hagan para currar el servicio. No, seguramente que no se haya trabalhado. No, seguramente que no se hagan para currar el servicio. No, seguramente que no se haga parte de ellos. No, seguramente que no se hagan para currar el servicio paraуйте saber No, testifiedé. No, seguramente que no se haga nada y no se supone todos los países. No, seguramente que no las Gracias por ver el video.